bien este dibujo ¿quién es? por favor que la persona que lo realizó por favor me regale un poco de información referente a género, edad y a nivel educativo este lo aplicó un compañero de trabajo tiene 25 años y es profesional en diseño gráfico listo, entonces Mariluz te hago una primera pregunta ¿este nombre que él coloca acá es el nombre de él? ¿o es el nombre de otra persona? no, ¿es el nombre de otra persona? es el nombre que le puso a Lu ok, pero de casualidad conoces si de pronto en la vida personal de él conoce algún Julián, o papá o hermanos que se llamen Julián pues él él se llama Julio pero en algún momento me contó que a él le decían Julián algunas personas ok, muy bien, ¿por qué les pregunto esto? recuerden que la instrucción que decía usted va a dibujar una persona ojalá lluvia otorguele un nombre y una edad ¿qué hace referencia al nombre? el nombre ya me empieza a mostrar la proyección con la que se siente identificado mi candidato ante una situación estresante recuerden que la idea es conocer cómo ese candidato responde en el inconsciente nosotros tenemos proyecciones es decir, como un referente de cómo me va a comportar en el caso que nos comenta por ejemplo Mariluz si yo me llamo Julio pero me dicen Julián y coloco acá Julián él se siente identificado con la figura humana que él está realizando ¿bien? en situaciones estresantes entonces acá nos devolvemos un poco a lo que hablábamos de Macover si yo les preguntara chicos desde Macover ¿qué les llama la atención de esta figura humana? ¿qué es lo más llamativo que ustedes dicen? oiga profe me llama la atención ese detalle en esta figura ¿qué puede ser? se omitió las manos para mí muy bien Mariluz exacto lo que tú dices es cierto acá hay omisión de manos ¿y recuerdan qué eran las manos? si los corcho tranquilos me dicen profe corchado y yo explico esa parte nuevamente profe corchado tranquilos cuando encuentremos las manos recuerden que es el tacto social es decir la forma de comunicarme adecuadamente en un ambiente entonces acá hay que tener en cuenta algo y es él está omitiendo las manos las está ocultando y recuerden que también es un símbolo de evasión recuerden lo que estaba hablando de la prueba acá estamos viendo cómo este candidato se nos va a comportar ante una situación estresante por otro lado miren que la cabeza es grande en proporción del cuerpo él tiene unas características de una persona racional bien hace orejas bien y si se dan cuenta los ojos están más grandes en proporción del dibujo y no sé si corrígeme bien Mariluz si tú lo tienes en físico este dibujo creo que tiene pestañas si no estoy mal sí profe tiene pestañas incluso en la barbilla tiene lunar ok entonces tengan en cuenta por ejemplo que hablábamos del mentón el mentón es una persona que nos está mostrando una persona enérgica ahora miren que también hay muchos indicadores hay indicador de control de su parte emocional hay indicador en la parte sexual entonces ya me está mostrando que esa proyección que él está dibujando es como él se ha cientificado y el nombre es otro indicador que me está diciendo oiga él se ha cientificado con esta proyección bajo una situación estresante de esa parte chicos referente al nombre queda claro cuando es en primera persona o es escrito digamos el nombre mío sí profe muy bien vamos a tener en cuenta imaginemos que este le hubiera colocado por ejemplo Carlos nuestro candidato se llama Julio pero le colocó Carlos yo le pregunto al candidato señor Pepe usted conoce a Carlos me dice no yo no conozco ningún Carlos doctor pero entonces en ese orden de ideas a nosotros nos toca preguntarle ¿cómo se imagina la personalidad de Carlos? muy similar a lo que hacíamos en Macover entonces le dicen no doctora yo me imagino la personalidad de Carlos como una persona impaciente o una persona acelerada una persona intranquila todo eso que me está diciendo el candidato de por sí son las características de este persona ahora bien les hago una pregunta y es si mi referente es decir mi guía es una persona ansiosa impaciente ¿cómo me comportaré entonces en una situación estresante? ¿cómo creen ustedes chicos? pues profe yo creo que emocionalmente se desestabiliza también lo que acabas de decir es cierto Marilena es una persona que emocionalmente no va a presentar un buen indicador para esa contratación ahora vámonos a que llevémosle un cargo imaginemos que va a ser el director administrativo de la empresa pues no va a ser tan favorable que esa persona llegue a manejar esos cargos y vamos con la edad creo que tú me hablabas ahorita Mariluz que el candidato tiene 25 años acá si se encuentra el colocó 22 que en la descripción de la edad yo tenga 5 años más o 5 años menos referente a la edad biológica que yo tengo no hay ningún problema un ejemplo si tengo 40 y le coloco menos 5 años es decir 35 o le coloco hasta los 45 años no hay ningún problema referente a porque esta edad es la edad del inconsciente de una situación estresante bien entonces significaría que nuestro candidato acá se comporta como una persona de 22 años en una situación estresante bien ahora qué pasa si yo teniendo 40 le coloco ejemplo acá 20 y ustedes miran eso es bueno yo les diré no no es tan bueno y ustedes miran por qué porque estamos mostrando un candidato que de cierta manera se siente identificada con una etapa anterior de sus vidas es decir teniendo 40 le coloco 20 me siento todavía identificado con esa persona que solucionaba problemas a los 20 años será acaso que si tenemos 30 35 años nuestra forma de pensar de los 35 será igual a los 20 años les puedo asegurar que la respuesta va a ser no pero también puede pasar de otro panorama teniendo 40 le coloco 80 años se me puede decir bueno profe pero eso es bueno no yo les puedo decir no tanto chicos porque ya ser muy maduro en relación a la edad biológica que yo llego a tener significaría que es una persona que tiende a ser demasiado perdón que tiende a dar respuestas que no son coherentes frente a la edad que puede tener es decir hay un desfase de cómo solucionar los problemas referentes a la edad biológica que puedo llegar a tener con la edad chicos ¿queda alguna pregunta? sí profe si si la persona no dibuja una persona de su mismo sexo sino que cuando hizo el dibujo estaba pensando en alguien específicamente entonces hay que tener dos cosas en cuenta Mariluz y es primero si yo por ejemplo dibujo en veces mi condición de hombro dibujo una mujer no hay ningún problema me siento más identificada con mi parte femenina ahora si tú aplicaste el macover a ese candidato tú puedes llegar a profundizar mucho más ¿por qué? porque yo puedo ver oiga cómo está desarrollada esa parte femenina cómo él se ve que es lo que haríamos con el personal o la ayuda cómo él se ve ante situaciones estresantes pero también con macover yo evaluaría oiga cómo él se muestra o cómo es la dinámica con el género femenino si te queda claro esa parte es decir cuando yo dibujo o cuando el candidato dibuja una persona del sexo opuesto me está diciendo que que se identifica más con su parte masculina o femenina correcto y que tiene mejor afinidad con su parte masculina o femenina correcto pero imagínate que tú digamos encuentras imagínate que esta figura era un pequeñita como lo que es solo el tronco del dibujo entonces tú me dices bueno profe pero está muy pequeña yo te diré pues a pesar de que sea pequeña él se siente identificada con esa parte más femenina o masculina entonces imagínate que si tú tienes el macover y él te va hacia macover y encuentras una persona muy pequeña y el hombre muy grande pues por más que haga el hombre grande él se siente identificado ante una situación estresante con su parte femenina y yo podría entrar a revisar oiga cómo es la dinámica de esta persona ante ese género ¿Listo Mariluz? Sí, perfecto Ok De lo que hemos hablado por el momento nombre y edad ¿Queda alguna pregunta chicos?